Salados, bienvenidos otra vez a Survival, Fountain of Youth Vale, pues vamos para abajo Y vamos a seguir con la... hacer cositas hoy Cositas en base Bueno, hacernos una base como tal, porque no hay base como tal Eh, a ver, por aquí parece que se puede bajar A establecernos y hacer un poco más llevadera la... La supervivencia La estancia aquí, vaya A ver, yo entiendo... ¿Se está nublando? No estaría mal que lloviese, la verdad Uy, va a chavar Aunque claro, para que llueva, igual necesitaría tener... Un recolector de agua o algo así A ver cuánto peso llevo Al límite Vale Ahí hay una pedazo de serpiente Y la casa está como para allá Entonces, eso que brilla no sé qué es Ah, mira, allí es donde empecé, ¿no? Porque esa piedra Aquí ya es la zona donde empecé y fui la costa allí así para allá Puede ser, ¿no? Efectivamente, es esta la zona Este es el árbol Y esa es mi cama Me estoy mirando para mi casa de antes Vale Eh... Pues voy a ver si puedo bajar por aquí Tener cuidado con la cachosa serpiente esa No vamos mal de agua y bebida Pero, bueno Siempre estaría bien mejorar Eh... Vale, parece que se puede Pero claro A ver, estaría bien pillar A ver, cuidadito Unos... Ah, mira, seleccionar todo A cosechar unos palitos Treinta kilos Perfecto Vale, ¿y esto qué? Me cuentas Ah, vale Ok Historia de la civilización Bimini 5 de 25 Vale Eh... No queda mucho para hacerse de noche Deberíamos volver A ver... A ver, ¿es para dónde es? Ahora mismo Debería ponerme... Encuéntrame No, encuéntrame no Debería ponerme una... Una marquita de base, ¿no? Estaría bien, la verdad Isla Esperanza Yo diría que está Ah, vale Está aquí en la bahía Vale, vamos para allá Es para allá Correcto Vale, ahora cuidado con los nidos Y todas estas historias ¿Tengo insolación? ¿O tengo que tengo? Se me está tratando Pero sí, tengo una pequeña quemadura Del último día Deberíamos hacer más... Vale, ya estamos prácticamente Deberíamos hacer más cositas Eh... Rollo un techo O un fuego más estable Y demás Vale, vamos a... ¿Eso qué era? Jabalíes, ¿no? Estaría bien también cazar Vale Correcto Vale, vamos a ver Pitaya Se estropearán cinco o seis días Ah, es comida Pues come Claro que sí Pomada Es que hay tantas, tantas cosas, tío Muchísimas cosas, eh Eh... A ver Huevo Se me está poniendo malo también Es que 8%, ¿sabes? Mejor consumirlo cocinado No se puede usar para guardar líquidos Se puede crear A partir de rollos de arcilla Bote de arcilla Pero aquí no se puede cocinar Vale, esta noche haremos un fuego Algo tenemos Los palos Y aquí Igual podríamos hacernos Bandolera Estaría bien Peor más flechas A ver Bandolera Vamos poco a poco Porque hay mil cosas y... Es una locura Bandolera de bambú Bandolera de hojas Hojas anchas Ah, mira Bambú ¿Dónde había bambú? Ahí arriba, ¿no? No haber pillado más Probablemente Eso estaba bien Hoja ancha ¿Dónde la teníamos? La hoja ancha Aquí arriba, ¿no? Meh A ver Recolector de jugo De palmera Instalar una datilera Y empezar recolución Recolección Creo que sería más interesante Uno de estos Pero ¿cómo que roto, tío? Recoge agua cuando llueve Cuando no llueve El agua se evapora gradualmente Tampoco es que... Yo creo que no he visto llover O sí vi llover Hay que decir No parece que llueva mucho Entonces yo que sé Vale, esto requiere un cuchillo de piedra Así que vamos a hacer nosotros Es que o hago algo mal O duran muy poco, tío Las... Los... Esto Las herramientas A ver, ¿dónde había liana? Esto es liana Y esto también Vamos a recoger Unas cuantas lianas A ver, esto aquí Va a no llevar peso A lo tonto Llevo muchas cosas Ya está incluso la caja Petá Mira, había piedras aquí Vale, aquí hay liana Ah, que aquí hay lianas Tú Es verdad Vale Pues no he dicho nada Lanza de piedra Necesito una mesa de trabajo No tengo hojas Sí tengo hojas No puedo cogerlas Ah, vale Vale, vale, vale Hay nueve de estas anchas Perfect Tío de piedra Ah, porque para todo esto Necesito rama grande Ojo, está lloviendo, tú Madre ¿Y ahora qué hacemos? ¿Pero que sobar? ¿Pierdo vida o qué? No perdería nada Movida, tío A ver El agua no es De momento un gran problema Pero A ver ¿Puedo hacerlo ahora? En plan ¿Qué necesito? ¿Cuatro palos pequeños? Ojo, sí, sí Lo hago, lo hago, lo hago Eh ¿Dónde están los palos pequeños? Aquí Vale Esto necesito hacerlo aquí Imagino o no A ver Colector Ah, voy a necesitar un martillo, ¿no? ¿O no? Dale Dale Dale, caña Ah, no hay martillo Dios Vale, martillo hemos dicho Espérate Vamos a ver si Hacemos todo ya de una Colocar en los hombros Ya, pero Ya, pero Pero, 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 pero A ver, rama grande Dios mío, macho Ver objeto Drunco normal Ah, mesa de trabajo de carpintería Vale Mesa de trabajo de carpintería Ver ¿Tronco partido lingote de cobre? Buah, eso ya sí que no Vale, pues entonces voy a tener que pillar la rama grande de un árbol, ¿no? Como hemos dicho Lo puedo coger de algunos árboles de hoja Algunos árboles de hoja Vale, tengo energía más o menos Sigo teniendo Quemadura Y envenenamiento leve Y no mucha energía, la verdad, no hemos dormido una mierda Pero bueno, vamos a buscar ramas largas Llevo espacio, ¿no? Siete kilos, tengo que pillar Voy a soltar cosas A ver qué hacer más cajas y tal Es fácil esto, ¿eh? No te creas Eh, plátanos Platanera Un juego Plátano verde Pillar un par de cada Bueno, ¿qué coño? Pillar todos Abuten, platanitos Mira, zona de plátanos ¿Esto está en el mapa? Ah, sí, 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 sí Sí, sí, sí Oh, pues muy bien De todo menos ramas grandes Esto, vamos Increíble O sea, en algún lado tiene que haber Porque Quiero decir Si para hacer un martillo Plátanos asados Vale, esta noche hacemos una hoguerita, va Y para hacer un martillo Necesito una rama grande Vale Y la rama grande solo la puedo hacer O de un tronco normal Serrándola, pero no tengo La de carpintero mejorada Y la de carpintero mejorada Es infumable ahora mismo Porque Hace falta Lingote de cobre Tiene idea Tronco en partido ¿Dónde podría hacer? ¿Pero lingote de cobre? ¿Tengo? No, no No me suena Entonces Tengo que pillar la rama No será de este Dime que es de este ¿Qué coño? Frutipan No, pero Dame opciones ¡Hostia! 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 ¡Hostia que me ha metido el jabalí, tú! Vale Vale, rama grande Madre mía, chaval ¿Esto qué es? Jatova Trozo de goma Voy a pillarlas todas Un escorpión ataca Te ha atacado una limaña Durante el agro proceso Te ha atacado una limaña Las limañas Viven en ciertas zonas Donde pueden irrumpir estos procesos Estas zonas son principalmente Junglas, cuevas y pantanos Son medicina, no sé qué ¿Lo ves? ¿Y no te lo quitas? Eh, venga ya ¿Y no he quitado esto? A ver Hostia, tú Pero quítatelo Mira Jabalí, chaval Me vais a dejar Joder, una rama, tío Esa no es la misma que esta ¿O sí? Está en el mapa Ah, mira Está en el mapa rama grande Está en el mapa todo, tío Tenía que haber visto bien A pillar estas Vale Vale, sí Pesan mucho Y tal Y pascual Eh ¿Puedes con Una? Ahora vengo por el resto ¿Y el veneno qué? ¿Me he hecho este? Sí, ¿no? Usar Vale Estamos bien, estamos bien Solo cansados Pero bueno Hemos cogido bastante comida A ver si con esto No tengo flechas Yo no sé cómo Qué hago con el Qué hago con el arco La verdad ¿Esto da agua? Muy poca Esto da bastante Me voy a comer uno Claro, si yo sería tener Más de 60, ¿no? Nah, como otro Y fuera Hay otro plátano A dormir Ahora se supone que cojo vida, ¿no? Un poquito Por lo menos es Natu Duerme ¡Hostia! ¡Daleada! A ver Pero ya podemos hacer el martillo En un segundo Primero vamos a lo que vamos Esto era, ¿no? Ah, no, no Flechas, flechas 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 Crear Hostia, dos horas y tal Vamos por el del martillo primero, ¿no? A ver Que urge más Martillo de Donde he dejado la rama Larga ¿La llevo encima? Ven aquí Vale Haremos uno de madera Por no estar yendo ahora por una piedra Urge coger agua Venga Martillo de Madera Y ya estaría, ¿no? O el martillo Sin más Fluir Vaya hombre Y deja de llover No ha recogido nada, tío Joder Aquí cogerá, ¿no? Espérate Vamos a Moverlo por si acaso Aquí ¡Más macho, qué mala suerte! ¡Qué verdad! ¡Ay, Dios mío! Pero bueno Not bad Hemos hecho avances ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pensamos en hacer algo de... Huevos fritos Sí, sí, sí Hoy es el día de comer, ¿eh? Ya está bien Con la tontería Vale Vamos a hacernos las flechas ¿Tres flechas, tío? ¿En serio? ¿No te puedes hacer más? Ah, ¿por qué hagas todos los palos o qué? Ahora sí ¿Me dejarás hacer algo de cabañita? Cabaña hecha de hojas O si no, un toldo Lo que pasa es que el toldo para el viento No creo que me... Yo creo que va a ser mejor una cabaña Bonificación 2% Trasar restauración De energía Por sueño Tal Vaya Mue... Oh, esto es lo de la embarcación, ¿no? Muelle ¿Qué necesito? ¿Qué? Algo de herramientas Y a embarcación Ya, tú flipas ¿Esto qué es? ¿Piel procesada? Tronco partido Piel seca Piel procesada Vale, tengo que matar Jabalíes, entiendo, entonces Antes de ponerme a ello Vale, pues entonces con la calma, tú Hacemos una cabaña ¿Cuántos puedo hacer de esto? Dos A ver, pilla más cuerda No, de esto no No hay más cuerda ¿Qué me pasa? Calado Vale Es prioridad, ¿eh? La cabaña Incluso Mira, unas sandalititas No, pero nada Cama de hojas Dormiría mejor Desde luego Que en el suelo Señal de un motoldo Protege Una zona de la lluvia Y del sol Claro, pero esto Además Tasa de restauración Bases 10 de energía Por hora de sueño Eso es bastante más, ¿eh? Si durmo 10 horacas Yo creo que merece la pena Vamos a ir recortando todo Y ya está A ver, dos hojas De banano Cinco No Vale Epa Cuatro Espérate, no puedo hacerme un Recordatorio de esto No, ¿verdad? Cinco hojas Cuatro Y cuatro Cuatro, cuatro, dos Cinco, cinco Vale Ok Paso visita El arco ¿Cómo? Paso visita El arco De la jungla Esto A ver ¿Qué tenéis por aquí? Un librito Yo voy a usar albino Habrá cosas Truquitos y cosas ¿Llevo peso para esto? Ni de coña Tengo que volver Poción de serpiente Fuerza de serpiente Detiene temporalmente El gasto de comida, agua Y energía Ojo, chaval Veamos Esto para irnos ahí de Expedición o algo Y una piedra gigante Que no voy a poder con ella Ni de coña Vale Voy a hacer fuego Hoy sí que sí Para irme quitando Hierbas y cosas Que tengo encima Estoy cogiendo hojas anchas Para eso Para hacer Pociones Aunque sea para dejarlas hechas Y Y que se queden, ¿no? Necesitaría Vale, es para allá No puedo correr Que tengo de Herida normal Toma medicina Esta Esta es como para curar muchas cosas No hay una más específica Meteré para cuatro horitas Por lo menos Jeska No tenemos Sí, hombre Sí Métele A ver No te quejes tanto Loco Una de estas Vale, enciende Vale Y ahora Vale, necesito dos hojas de eucalipto Para hacer Vendaje de goma derretida Vete Tú vas a ver Para qué es Pero no tenemos Dos de hojas de eucalipto Verdad Error Bueno Vendaje normal Este sí me vendría bien No tengo hojas de Sí tengo Vamos a hacer un vendaje de estos Otro de estos Otro de estos Otro de los de ibisco Neumonías No sé qué Vamos a hacerlos todos 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 los que pueda Tabaco Infusión de manzanilla Indigestiones y tal Claro Estos ya son más específicos De cosas más específicas Es lo fucking suyo Tengo algo para cocinar A todo esto Los plátanos ¿No? Estos maduros Los haremos todos Este comételo Y plátanos asados 20 minutos ¿Por qué solo 20 minutos? Solo quedan 20 minutos de fuego ¿Me estás diciendo? Sí, ¿verdad? A ver No No, no, no Ramas no le metas De esas tú Ah, vale Que van de 3 en 3 Pues hala Tacata Perfecto Solo tengo un huevo Tarta horneada Una hoguera con piedras Y no puedo mejorar aquí Qué movida, tío Qué movida, tío Pues estoy en la mierda de agua Estoy en la mierda de agua Y esto para repararlo Tal Y para hacer una de piedras Ni de coña, ¿verdad? Tres piedras y cinco palos Hombre Igual sí, ¿eh? Pero igual no ¿Una piedra solo? Joder, macho A ver Eh Voy a guardar todas las Esto Qué caleo de cosas, tío Es que Esto necesita un Madre mía ¿Qué hago? Voy a por agua, claro Toco todo Ay, que verdad ¿Cómo? Completamente agotado Vale, vale, vale Para, para, para Eh Hostias Hostias Herida grave, tú Herida grave Botiquín médico Claro, pero esto se recupera vida Eh Tengo que usar este Tengo que usar este, ¿no? Pues ya me he pelado el otro Quiero decir Ya he usado el de La venda normal A ver, manzanilla para la tripa Obviamente Este para el veneno Este también para el veneno, ¿no? Quemaduras Y no sé qué Tiene que ser este Porque no me puedo hacer A ver Vendaje Con goma derretida Este restaura vida Y este Uno, dos grados De enfermedad Claro, pero si tiene el tres No, vale Pues necesito este Sí o sí Úsalo Vale Y me he hecho este Aquí Ya no puedo dormir Claro ¿Puedo dormir de día? Voy a dormir todo el día En plan Hasta aquí Toma por Puro quince horas Sol abrasador Me he quemado Ah, no Vale, venga Acaba de construir esto Por Dios Solo quiero hacer Me los huevos fritos, tío Ah, mira Y aquí dura más Los palitos duran más No necesito tanto No puedo quitarte Bueno, venga Y los palos tampoco Ah, claro No tengo yesca He perdido palos En el intento Ah, los he perdido ¿Los he perdido? No, no Vale Oh, el macho Venga Ahora sí Tú, 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 tú El huevo que se va a poner Pero ya de malo Y esto Vale Venga Esto paquera, por cierto Ahora lo vemos Una tartita Uh Espectacular Y vos, ¿por qué no puedo ya más? Si no A ver La tartita Más 5 minutos de vida Y más 21 de comida Buah Como Dios Bueno, de momento La vamos a poner Aquí queda un poco Un poco rara Voy a ponerla por aquí Así como mirando al fuego, ¿no? Vale Venga Ahí Ve colocando cosas Mito rama Ramita Ramotes Coloca 4 palos largos 1, 2, 3, 4 Y 4 de estas Claro Cuerdas de estas Necesito Ah, no Vale 2 Necesito Más de Estas Que no hay No hay Eh, si tenía cocos aquí al lado, tú Vale Ahora sí Pues está Esto Un craftearte Tiras ahora y pico Para, eh Para hacer una cabaña, chaval Eh, hoja No sé ya lo que estoy haciendo Cuerda Vale Perfecto Y ahora Coloca Y nos faltan 4 hojas de banana, ¿no? Como estas Construye Ah, construye Vamos Interacción Y ahí puedo dormir Vale, pues esto Desmontar Vale What's up, vale Nos ha costado, eh Voy a coger Cocos de aquí Perfecto Perfecto Y ahora no necesito Ni siquiera sombra Me quedo aquí Oh, er Pues not bad El día de hoy Cabañita, eh Una Esto que tampoco Es que se me ha servido De mucho esto Pero bueno Lo voy a tener que usar Antes o después Seguramente para hacer barcos Decís de esto Que de hecho lo haremos aquí Yo me haré aquí Una especie de muelle Lo haremos aquí Y así practicamos aquí En la bahía Y ya tiramos para Para la isla Que estaba Rollo al norte, ¿verdad? Lo rollo aquí O sea, en plan ahí detrás Bueno Ok Eh, es verdad Un segundo Toma Vamos Siento, amiga Pero Esto, vamos Me viene Eh ¿Cómo? Durabilidad insuficiente Tío, ¿en serio? ¿Me mides hasta eso? Eh, mi flecha Perfecto Y si pillo otra Algunos huevos fritos El próximo día Y si ya lloviese Vamos, era espectacular Vale, voy a intentar De todos los demás Cazar un A ver, ya está La serpientita Porque estos Igual son los que me dan piel Pasa que, claro Tengo que ir un poco chapado Hay una pila de piedras Allí, por cierto Ahora que la veo Vamos a ver Si un poquito De Así Le he dado, eh Le he dado Pero no le he matado Chaval Obviamente llevará Clavar a la flecha ¡Oh! Susto, cabrón Puto aguilucho, tío Se está muriendo ¿Ya ves? ¡Qué guapo, por favor! La caída no es Ha sido muy Qué guapo, tío Eh Grasa Piel cruda Esto es Cosa chata Vale Perfecto 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 Vale, vale, vale Pensaba, digo Igual voy a tener que matar A una de las De las mamás Pero no Vale Correcto Y ya que estamos Vas a venir a atacar, ¿verdad? Bueno Me ha atacado otra Pero tú Te tapas el pelo, ¿sabes? ¿No tengo ya herramienta? Jodas, tío ¿En serio? ¿Ya se ha roto el cuchillo de piedra? No me puedo creer No me lo puedo creer ¿Tiene tres usos? No me jodas, tronco ¡Odiós! Desmotivaos, ¿eh? Desmotivaos Eh, eh, eh ¿Por qué no? Vale, llueve, 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 llueve Tío, tío, tío ¿Qué está pasando? Eso creo mi flecha Por lo menos por culo Es un palo Me voy Madre mía, tú Se han ayudado ahí entre todas Comparten nido, ¿qué? Jodas, tronco Virgen A ver cómo se llena esto Por cierto Vale, vale, vale Relaja Esto aguantará, ¿no? Esto Claro, a esto Sí que tendré que hacerle Un techito Agua limpia Uno de 10 Eh, pues da bastante Uno de 10, ¿eh? Me ha subido bastante El esto Me gusta Vale, voy a dejar hecho Para el próximo día De todas formas El toldo Bueno, hecho Igual lo podría hasta hacer Uy, no, esto grande, chaval Esto grande Es que, claro No puedo Porque hay ¿Qué? Bueno, mira Es igual De momento No es prioridad Vamos a meternos aquí ¿Sobamos? No A descansar ¿Qué? Bueno, amigo Si un wsposo Mirko No No Ni 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 Ti ¡Gracias!